Música Buenos días señores, ya aquí tu programa Punto de Salud TV Ese fin de semana apareció toda una eternidad Porque tu programa Punto de Salud no lo puedes ver Pero ya estamos aquí y como siempre con informaciones bien actualizadas Y no dejo de recordarte que no importa en qué lugar del mundo te encuentres Solo accesa a Punto de Salud punto com punto de o Y puedes ver el programa en tiempo real Aparte de eso, si el programa te gusta mucho Y quieres verlo con más calma en tu hogar Como ya los que han pasado recientemente que les pedimos disculpas Porque por ciertos impases Hoy se empezarán a cargar de nuevo Pero puedes siempre verlo en nuestra página En el área de videos Y ahora no tomaré más tiempo Y le daré paso a Sayana Gutiérrez Área Pipilantro Oye, ¿y él? Tú eres un poco fresco Ah, tú me tiras Buenos días amigos de Punto de Salud Que le envidia a lo corrol Porque al que se le están cayendo los cabellos No puede hacerse trenza Ok, buenos días ¿Cómo se sienten amigos de Punto de Salud? Gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares Para darle toda la información que ustedes esperan de nosotros Hoy es un día que vamos a hablar de un tema Muy importante para nosotras las chicas ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos En la calle nos dicen Señores, esa le llegó Esa tiene visita Entonces vamos a entender Por qué el síndrome premenstrual Nos cambia tanto de ánimo Muchas veces nos pone tristona O nos pone de mal humor O sea que O se le abre el apetito Se nos abre el apetito De comer Y de qué cosas Entonces va a estar con nosotros El ginecólogo obstetra Frank Ariza Que nos va a explicar Todo lo relacionado al síndrome premenstrual Y lógicamente las soluciones también Claro que sí Más a ti chica Que siempre nos observas Que te pregunte ¿Por qué retengo líquido en esta época? En esta época ¿Cuáles son los cambios? Oye, esta época del año Como que es Navidad Señores Es una época muy linda para ellas Entonces Para ti que nos observa Yo hoy te vamos a decir Todo lo que influye Cómo puedes en estos días ayudarte un poquito Es decir Que no se muevan ¿No es verdad? Claro Pero la BuzzFeed Que es una de las que más está interesada en este tema ¿Cómo la va a decir? ¿Qué es lo que le pasa a ella? Buenos días Buenos días Oscar Buen día Sayana Aquí súper atenta a lo que será el tema de hoy Y también decirle a nuestro público Que en el próximo bloque Estaremos tomando llamadas O sea que si tiene cualquier duda Cualquier inquietud Puede llamar aquí al estudio ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú te aburres? ¿Tú comes? ¿Qué? Bueno Ella anda de mal humor Me da mucha ansiedad Mucha ansiedad Amigos Luego de la pausa Venimos con más de puntos de Salud TV Bueno señores Ya de vuelta Y como te dijimos anteriormente Hoy tenemos ese tema tan interesante Lo que viene siendo El síndrome premenstrual Y aquí tenemos hoy A lo que viene siendo El doctor Arisa Que viene a ampliarnos Un poquito sobre el tema ¿Cómo estamos? Muy bien Muchas gracias por la invitación Buenos días Vamos primero a aclararle un poquito A nuestros amigos televidentes ¿Qué es el síndrome premenstrual? Bueno el síndrome premenstrual Es una enfermedad Que se presenta de 7 a 10 días Antes de que llegue la menstruación Y que se caracteriza por una serie de síntomas Y trastorno del estado de ánimo Que se le presenta a la paciente Y que tienden a pasar Los primeros días de la menstruación ¿Usted lo cataloga? ¿Se puede catalogar como una enfermedad? Ahora se cataloga como una enfermedad Antes se consideraba como algo fisiológico Pero ya recientemente es una enfermedad ¿Y cuáles pueden ser los síntomas De que una chica o una mujer sepa Que está pasando por eso? Hay muchos síntomas Entre ellos tenemos por ejemplo irritabilidad O sea cambio de carácter que puede tener la paciente Otro es dolor en los senos Retención de líquidos Aumento de peso Alteraciones por ejemplo en las evacuaciones En el estado nutricional Por ejemplo el hábito de apetito cambia Depresión Inestabilidad emocional Etcétera Hay muchos Más o menos Usted dice que dura de 7 a 10 días ¿Qué puede influir en el más o menos días? Ok Lo que pasa es que hay una serie de factores Que están relacionados Por ejemplo A que se produzca el síndrome Por ejemplo Hay pacientes que pueden tener una predisposición Por ejemplo hacer depresión Y en ellas por ejemplo El síndrome puede persistir Puede durar más Y puede tener otra complicación Ok Y es que en los casos que son más propensos Me imagino que debe ser así De 20 a 40 años Porque ya de ahí para adelante Empezamos con lo que viene siendo La menopausia casi No pero es importante tomar en cuenta Porque dice de 20 a 40 Entonces es cierto que en ese periodo Ese es el promedio Porque hay pacientes por ejemplo Que pueden presentar algunas Menopausos precoces Y entonces ya el síndrome Como que comienza a disminuir Cuando se prolonga Entonces se llama Trastorno disfórico Premestral Que eso es una complicación Más severa Donde tenemos que El ginecólogo Nosotros trabajamos con un psiquiatra Por ejemplo Para tratarlo Con un psiquiatra O sea a ese nivel Sí Y algo que usted estuvo diciendo La persona es propensa Digamos Si yo soy una persona Que normalmente fácilmente Retengo líquido Con el síndrome Puede ser que yo Mi mayor efecto Sea retención de líquido Si eres una mujer Por ejemplo Una mujer que tenga Sea propensa Por ejemplo Por alguna alteración Por algún trastorno hormonal A retener líquido Entonces el cuadro Se tiende a empeorar Ok Entonces De acuerdo a lo que más o menos Estuve documentándome Usualmente tiene que ver O más o menos Tiene que ver Con lo que son Cambios hormonales Y también la alteración De la serotonina Ok Podría explicarnos un poquito ¿Qué es la serotonina? Bueno la serotonina Es una sustancia Que actúa en el cerebro Es un neurotransmisor Y eso tiene que ver Con el estado de ánimo De las personas O sea cuando hay una disminución En la que la recaptación En lo que es Esa concentración De serotonina Vamos a decir En la corteza cerebral Entonces la mujer La persona Tiende a presentar depresión Al deprimirse Ok Y eso entonces Lógicamente Cuando está el síndrome Premenstrual Se altera Entonces a ver Lo que pasa es que Cuando se produce El síndrome premenstrual Hay una de las hormonas Que se llama estrógeno Que influencia mucho O sea lo que es La concentración De serotonina En la corteza cerebral Y otras funciones Por ejemplo de la mujer Incluyendo la misma Retención del líquido Un cambio brusco En lo que es La concentración De la progesterona Que se produce En el ovario Entonces lleva A que se produzca De manera secundaria Una alteración también En lo que es La serotonina Y entonces viene La manifestación depresiva Que puede ser transitoria O sea a largo plazo Ya Ok ¿Y por qué En este periodo Cuando pasa Esto también A muchas mujeres Le da el deseo De comer dulce Como que Ese deseo voraz Exactamente Oye voraz Como que somos Bestias Voraz Parte de la alteración Por ejemplo En lo que es La corteza cerebral Con los neurotransmisores La paciente entonces Puede sentir No Puede sentir Sí Puede sentir Como cierta atracción A comer alimentos dulces Que lo que hacen Es que a la larga Entonces empeoran El síndrome Claro Pero yo pienso Que tal vez Si vamos al tema De lógica Si la serotonina Se altera Nos provoca Estar un poquito Depresiva Los dulces Son carbohidratos Que van sumamente Rápido a la sangre Lógicamente nos ponen En sintonía O sea que tal vez Por eso Lo que pasa es que Esos son carbohidratos De baja complejidad Porque lo que nosotros Lo que se recomienda Por ejemplo A la paciente Que coma carbohidratos De alta complejidad Ok Eso ya lo podemos hablar Sí que ya lo vamos a hablar Lo vamos a hablar Yo creo que también Tenemos una diapositiva Con el desglose De los síntomas Que el doctor Nos explicó algunos Pero para que Si se quedó Tal vez podamos Identificar Para que la mujer Noten Irritabilidad Depresión Fatiga Somnolencia Cefaleas Edema de piernas Abdomen y mamas O sea eso es la hinchazón Incremento del apetito O ansiedad también por comer Aumento de peso Nerviosismo Agitación Ira Insomnio Dificultad de concentración Depresión Y fatiga intensa Hay una llamada Que pregunta Que si esto A alguna mujer Le puede dar El mes completo ¿Por qué? O sea Lógicamente Es posible Que haya mujeres Que se combine Porque una persona Que está depresiva A la vez Puede estar irritable O sea ¿Se puede combinar eso? Se puede combinar Eso es un trastorno bipolar Lo que mucha gente En los psiquiatras Llaman maníaco depresivo Y eso podría pasar Entonces Explíquenos algo Porque a mí Se me preocupó un poquito Cuando usted dijo ahorita Ya cuando se identifica Un síndrome premenstrual Vamos a decir Profundo Que se alarga Ustedes lo tratan Con psiquiatras Cuando es el trastorno Difórico Premenstrual Eso debe ser tratado Por un psiquiatra Porque vamos a utilizar Medicamentos antidepresivos En ese caso Y también necesitamos terapia También la terapia Se ha demostrado Que tiene buena evolución Porque que la paciente Ya esté entrando En un estado más psiquiátrico Que fisiológico Mira Yo no lo veía Como que tan complejo Y vamos a Hay algún test Es decir Que uno descubre A nivel Porque ya esos son síntomas Pero como nosotros Ya el paciente Identificamos de forma médica Que está sufriendo Que cruzó las rayas Que está sufriendo El síndrome premenstrual Si es hormonal Nosotros los ginecólogos Por ejemplo Utilizamos una tablita Que la Se la vamos llenando al paciente La paciente se cita Antes y después de la menstruación Y en el día de la menstruación Nosotros le damos una tablita Donde ya no va marcando Los síntomas que presenta Si aumenta de peso Por ejemplo Si aumenta más de 1.5 kilos Eso ya puede ser algo sopechoso Serían unas 3 libras y algo También el estado de ánimo Se siente mucha tristeza Si llora También se presenta irritabilidad Alteración Eso mismo En lo que es Alimentación Si tiene predilección Si hay algún alimento Hacemos la tablita Entonces en 3 meses Le sacamos el promedio Y vemos cuánto tiempo le dura Si vemos que dura Más de los 7 a 10 días Que yo les mencioné anteriormente Entonces ahí podemos pensar Que la paciente Puede hacer un trastorno disfórico Que es lo que es realmente Más peligroso Ok Tengo entendido también Que muchas veces Cuando hay falta de minerales Vamos a enfocarnos Básicamente en el magnesio ¿También se puede ver Este tipo de trastorno? Eso es lo que puede Puedes tener una mayor predisposición Porque el magnesio Estabiliza muchas de la membrana Del cuerpo Incluyendo la corteza cerebral Esas son las funciones principales Y también Pues te puede ayudar A la reabsorción De lo que sería el calcio Que es un mineral Es un mineral Vamos a decirlo así Que ayuda A lo que es En la contracción muscular En los espasmos musculares En lo que es Por ejemplo Los espasmos tipocólicos Y todas esas alteraciones Que se pueden presentar También en el síndrome premenstrual Ok Bueno señores A ustedes que nos están observando Sé que está bien interesante Pero antes de una pequeña pausa Te voy a recordar El club de entrenadores Señores El lanzamiento Es a final de este mes Si eres entrenador De un gimnasio Profesor de educación física Entrenador De alguna disciplina deportiva O quizás Algún familiar De estas personas Amigos Que sabes Que lo dan todo Por su trabajo No dejes de decir Les que llamen Para que se inscriban De forma gratuita En lo que va del mes Para lo que va a ser El relanzamiento Solamente Tienes que llamar Al 809-476-9090 Para poder Recibir Todos los beneficios Como entrenamientos Cursos Charlas Y muchas marcas Que van a traerte Cosas muy especiales Para ti Que lo das todo Por tus clientes Bueno amigos Venimos Luego de la pausa Con mucho más información Sobre el síndrome Premenstrual Si estás embarazada Si deseas estarlo Simplemente Quieres Comprar un regalito Para un bebé Entre 0 y 5 años Bambini Es la mejor opción Es una tienda Señores Miren de verdad Vayan aunque sea Para deleitarse la vista Porque hay bellezas Cosas que ustedes No van a encontrar En ningún otro lugar Y a muy buenos precios Está en la Lorenzo Despradel Número 12 En la Castellana 5, 3, 4, 7, 1, 10 Si estás buscando La mejor opción Para tu refrescarte En este verano Porque el calorcito Nos tiene loco Nos tiene loco a todos Alcolado glacial Es la mejor opción Aire acondicionado En botella Además Si quieres lucir tu piel Como la de un bebé Luego del afeitado De depilarte Alcolado glacial Es increíble para eso Además Para no ser menos También te ayuda A bajar la fiebre De tus niños Búscalo en tiendas De descuento Tiendas de puntos De salud Y farmacias De todo el país Bueno señores Ha llegado el momento Tú te lo mereces Lo que te faltaba Para ya tener Esa tranquilidad Y esa salud mental Que tú tanto deseabas Es mudarte En la residencia De tus sueños Torre o edificio Isaías Primero Es un edificio Con lujos de torre Para ti Que estás buscando Lo mejor No dejes de llamar Al 809 354 66 26 Mire yo creo Que si ustedes Llaman a este teléfono No se van a comunicar Nunca 809 334 660 Es que es tan grandote 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 Dale Bueno seguimos Con el doctor Ariza Doctor Estuvimos hablando De que en ocasiones Se produce la retención De líquido Esto a que se debe Lo que pasa es que En el momento Por ejemplo A los 20 días Aproximadamente Luego de la menstruación Hay una Hay un cambio En lo que sea La concentración De estrógeno Y progesterona Entonces el estrógeno Es una de las hormonas Que interviene De manera secundaria Y regularizar Lo que es el volumen Vamos a decir Plasmático Y entonces El estrógeno Por ejemplo Cuando se desequilibra Lo que hace es Que fomenta Que una hormona Se produce en el riñón Se llama aldosterona Retenga sales Y esta sale Lo que hace Que entonces Atraen el agua Entonces de aquí A que viene el edema Que se produce en el síndrome Por eso que tiene Un componente hormonal Y si una persona En la edad Tiene Es propensa A lo que es Retención de líquidos Ya vamos a venir Con el otro caso Que podría ser Paciencia Que pase los días No, no, no No, yo entiendo Que tal vez Se puede ayudar Con la alimentación En sí Se puede ayudar Con la alimentación Y se ayuda también Con medicación Primero intentamos Alguna forma De no medicar Al paciente Por ejemplo Hay algunas frutas Por ejemplo Tienen efectos diuréticos Como la piña Y el melón Se le indica A la paciente Exactamente Pero principalmente La piña y el melón Ok No, porque yo digo Que se hacen unos juguitos De piña Y que te gusta Pero principalmente Ok Entonces Una cosa Ya que estamos entrando A la parte De la alimentación Lógicamente Como a nosotros Siempre nos gusta Hablar de eso La alimentación Entiendo Que es un factor También determinante Para uno poder Manejar mejor Los síntomas E inclusive Como usted dijo Como se produce Tanta ansiedad Uno no subir De peso Entonces Que alimentos Usted recomienda En este proceso Del síndrome Bueno Como hablamos Ya por ejemplo Las frutas Que tienen efectos diuréticos Serían una de las principales Otra cosa También son medicamentos Que ayudan a producir Por ejemplo La serotonina Perdón De una forma Secundaria Como por ejemplo Serían los vegetales verdes También los minerales Medicamentos que agotan Calcio Por ejemplo Algunos lácteos Podemos utilizar Ahí tenemos Una cuantas opciones Que nos dice La Bospin Que ella emplea Porque vamos ahora A pedir una imagen Donde tenemos Ciertas recomendaciones Que nos ayudan A evitar El subir de peso Y también a manejar Lo que es El síndrome Premenstrual Pero antes de eso ¿Qué alimentos Usted diría No? En este proceso No Y que mucha sal O que tiene líquido Exactamente La Bospin Es especialista En ese tipo de cosas Pero vamos a dejar Las salas no se deben De comer en exceso Porque entonces Eso también te puede llevar Como dijimos Ya que la aldosterona Retenga esa sal Y entonces El paciente se dematiza más Otra cosa que no puede tomar Es el café Por ejemplo ¿Café? Café no El tabaco también Empeora los síntomas El alcohol Empeora los síntomas Porque te puede llevar A depresión Haga una pausa ¿Por qué no café? El café no Porque el café Yo le puse heridas No se preocupe El café tiene un efecto excitador Y entonces La paciente también Parte del trastorno Puede ser irritabilidad O sea Irritabilidad Es que la paciente Ante cualquier pequeño estímulo O sea Detone en ira Entonces el café Te puede llevar a eso Y también el café Contribuye a que las mamas Se inflamen un poco más Y tengan más dolor En ese En ese El café Tiene que ver Si es con azúcar Sin azúcar Con azúcar hace más daño Tenemos que pedirle disculpas A nuestros seguidores Porque hemos tenido Un pequeño impasse con la línea Para que nos sigan llamando Pero vamos a seguir con el tema Y cualquier pregunta Nos la hacen por la página web Y se les envían al doctor Claro que sí Vamos a pedir Tenemos unas imágenes Creo que ya está lista De más o menos Qué recomendaciones podemos hacer En cuanto al síndrome Uno Y el doctor ahí nos puede ir Ayudando Abundando Faccionar la alimentación En tomas frecuentes Y de poco volumen Perfecto Muy bien Ok Incluir a lo largo del día Variedad de alimentos De acuerdo a los criterios De dieta equilibrada O sea Lácteos Como usted estaba diciendo Exactamente Lácteos Frutas Minerales Ok Entonces seguimos Preferir más a menudo Aquellos alimentos Que poseen un sabor dulce Pero Recuerden Que sean pocos calóricos Como yogur Frutas Exactamente Porque estos tienen carbohidratos De alta complejidad Sí O sea No es el azúcar Ok Excelente Tomar alimentos ricos En fibras Vegetales Cereales Integrales Que producen una mayor Sensación de saciedad Limitar la ingesta De cafeína Como bien dijo el doctor Y de otras sustancias Estimulantes Y le pedimos disculpas A lo que le dolió Esa Mi querida compañera Vamos a tomar una llamada Antes de continuar Que hicieron maravillas Buenos días Aló Sí Buenos días Yo quisiera hacer Una pregunta del doctor Respecto a una Una jovencita Que tengo De 19 años Que ella está estudiando Su menstruación Le bajaba bien Pero después Que ella está Trabajando para los exámenes Y se pone nerviosa La menstruación Le está faltando A ver si eso es Algo de mental O nervio O falta de alimentación Que me oriente Cada vez que tiene examen Se le deja la menstruación Pero ¿Y qué edad tiene ella? Tiene 19 años Ok Bueno Las adolescentes Muchas veces tienen Lo que es Un eje hipotálamo hipófisis Eso es a nivel cerebral Unas señales Que se mandan A cielo barrio Para que se producan Las hormonas Las hormonas correspondientes En el caso El estrés Sí puede influenciar Pero también sería bueno Que se le hiciera Un examen Una auto evaluación hormonal Que le hacemos nosotros El ginecostetra A la paciente Para ver si entonces Ya se garantiza Que no es nada hormonal Que quizás Ya se podría pasar Un plano de estrés El estrés es posible Que en cierta medida Afecte el que uno Vea o no La menstruación Sí Claro que sí Estados por ejemplo Muy estresantes No solamente el estrés Por ejemplo Vamos a decir psicológico Porque usted Tiene un problema Preocupaciones Sino también El estrés físico Por ejemplo El ejercicio El entrenamiento El entrenamiento Sobreentrenan Exactamente Eso produce una serie De hormonas Que se liberan Y entonces Hacen que el ciclo Menstrual También se altere Algo que también Me gustaría preguntarle Porque ya estamos Hablando del público Que ya nos sigue Que de alto entrenamiento Esas mujeres Que en muchos casos Van a su nivel De grasa Más de lo normal Y le llega a faltar Lo que es la menstruación Por lo que es La falta digamos De la grasa Para generarle de estrógeno Exactamente ¿Cuál podría ser El efecto que pueden tener A nivel corporal? Bueno el efecto corporal Lo primero que es La paciente entonces Podría tener también Estados de anovulación Y sangrados uterinos Irregular O sea puede haber La menstruación Muchas veces en el mes O puede ser que pasen Meses sin verla Principalmente Tenemos otra llamadita Buenos días Ajá Sí Sí buenos días Sí buenos días Yo estoy llamando Porque yo tengo Una hija Que ya tiene Problemas Que tiene Irregularidad Que casi No le llega La menstruación Ok ¿Y qué edad Tiene su hija? Tiene líquido ¿Y qué edad Tiene ella? Tiene 24 años Ok Bueno En el caso De una paciente Tiene 24 años Y la primera menstruación Le llegó a los 9 años Y ha sido Muy irregular Perfecto Muchas gracias Por su pregunta Bueno En este caso Lo que nosotros Tenemos que hacer Una evaluación A la paciente Como dije anteriormente Tenemos que hacer Unas pruebas hormonales Que hacemos los primeros días Los primeros días Del ciclo Y entonces Muchas veces Bueno La paciente Lo que tenemos que hacer Es regularizarla Por ejemplo Con anticonceptivos Hay unos anticonceptivos modernos Que se dan Dependiendo del caso Por ejemplo Hasta para tratar El mismo síndrome Premenstrual Porque hay algunos anticonceptivos modernos Por ejemplo Que son derivados De diuréticos Y entonces Tiene un efecto beneficioso En lo que es Regularización del ciclo Para enseñar a la paciente A lo que es El eje Hipotálamo hipófisis A regularizar Y también evitar La retención Y la molestia Que se produce En el síndrome Premenstrual O sea En el caso de ella Lo ideal sería Que lleve a un ginecólogo Hacerle una prueba hormonal Para determinar Si es que tiene Ovario poliquístico Si es que tiene Algún otro tipo De alteración Que interfiere Lo que es Que lleva a su muestra Segurada 28 días Es decir El primer punto Siempre que veamos Una irregularidad Es visitar Vaya el ginecólogo Exactamente O sea Yene Yo creo que La voz Tiene un sabias Que muy informativo Para nosotros ¿Qué tenemos para hoy? Sabias que El síndrome Premenstrual Puede estar relacionado Con factores Sociales Culturales Biológicos Y psicológicos Además Se estima Que este afecta Hasta el 75% De las mujeres Durante sus años Fértiles Explíqueme El por qué Social Psicológico Porque ahí entramos En otro factor Eso viene siendo Por estrés Por presión Exactamente Social El social y el psicológico Van de la mano Porque muchas veces Por ejemplo La paciente se estresa Vamos a poner Como el psicológico Por ejemplo Y el social Bueno Van muy cerca Por ejemplo Está en la universidad Tiene un examen Eso la va a estresar Si la paciente Tiene predisposición Por ejemplo A los trastornos De estado de ánimo Al momento Al momento De O sea Cuando se produce El síndrome A los 20 días Más o menos Entonces Esta paciente Se va a manifestar De una forma Más intensa El síndrome Va a tener más molestia Físico Porque También hay una parte Del útero Que se ha demostrado Ahora Esas son las últimas teorías Dicen que Si la paciente Tiene una enfermedad Pélvica inflamatoria O sea Si hay inflamación previa Antes de que la menstruación Llegue en este momento A los 20 días Entonces El útero responde Con mayor inflamación Y libera una serie De sustancias Que dan más dolor Más inflamación Y alteran más El estado del ánimo Ay Dios Cuánto sufrimos Señores Te voy a hablar De los suplementos Del día de hoy El primero DPX Un diurético Completamente Natural Que aparte Le va a otorgar A tu cuerpo Esos minerales Que pierdes Cuando estás sacando Ese líquido Aparte de eso Ya a ti Que buscas salud Te recomiendo Un producto Como el L-Carnitina Un transportador Que cuando estás Buscando reducción De peso Te va a ayudar A mover Quizás Esa grasita Que tienes de más Recuerda Que todos Estos productos Puedes llamar Al 809 476 9090 Y te los enviamos A cualquier lugar Del país O solamente Accesa Nuestra tienda Virtual Punto De salud Punto Com Punto Deo Slash Tienda Doctor Nuestros amigos Televidentes Que quieran Comunicarse con usted ¿Cómo pueden hacerlo? En el centro Médico Usa Torre Profesional Al 476 7248 Perfecto amigos Gracias a ustedes Por su sintonía Y recuerden Cualquier duda A través de nuestras Redes sociales Facebook Y Twitter Y también Nuestra página www.desalud.com Aparte de eso Siempre te recordamos Que más que imagen Somos un estilo de vida Gracias doctor Gracias